Ey, final regional de la Jekyll, 2024 Ey, vamos, vamos, con la mano salida La escena vamos en 3, 2, 1, tiempo Tiempo, tierra y lo hago todo el momento Porque en esta mierda yo si soy rapero Díselo Y es duro que yo mato al coplero Porque sobre la base no me suena sincero Hoy te están matando los de tu tierra, pedazo de perro Porque si yo escogí a Pascal, es un equipo 100% cafetero Cafetero y que se hace directamente con esta acción Porque la representamos, porque no es hipocresía Somos de la misma región Y no depende de amiguismo Ni de creer que el otro va a salir campeón Porque yo no necesito tracionar una bandera Para ir a representar en una competición Me va a hablar de las armas que yo vi En su pueblo y siempre lo ha hecho, no sé Y esa mierda yo les juro que la gente obviamente si la ve Viene del Casanares, yo del cafetero Obviamente my man En tu tierra llovían balas En la mía llovían granos de café Granos de café Ya hacía tantos asesinatos Votos al revés Y aquí ya lo ves Porque vengo y yo te mato Primo, te lo digo con pides Así que mira como yo lo hago Con esta rima me parece que aquí no abandono Eres tan traumado ante el toro Pero eres vallenato con el toro Mano, obvio que si yo me meto le gano a ser rapero Es un canalla Porque si le toca contra el maxito La mente se le raya Votas al revés Y a ese la mente obvio se le raya Es irónico que sea del casanar Y le falten medalla y batalla Medalla y batalla ¿Y qué lo diría? Mira como lo hago cernero Son tantas coplas Para un cerebro de un deficiente complero ¿Y qué te pasa ya mi hermano? Y te lo explico a diario Complero se siente tan agrandado Cuando en su pueblo representa un visionario Viva la troba, la copla y el cuaro Viva lo que suena, llueven disparos Ay, cállese, le suene raro Pero papito, hoy te hablo claro Soy colombiano mi hermano Por eso yo improviso Y jamás me la preparo Tengo valores, te di la mano Cuando más que unos te abandonaron Te abandonaron Yo te di la mano mi hermano Se la jale y le dije Maxito, yo no soy tu amo Ven pero ven, si quieres yo reclamo Para que veas como se hace freestyle Al menos en una dupla mía En un evento grande Aprendes como se clava un postline Todos saben, todos recuerdan Lo que saben es que yo no estoy hablando mierda Porque saben que yo le ganó a estas perras Quieren hablar pero no saben de la guerra Ayer dije que esta era la tierra de Álvaro Uribe La motosierra Claro que sí mi hermano Pero bojones como estas perras El mundo la entierra Yo no entiendo de sus rimas de Colombia Porque yo no soy parcero Y tú le dijiste que porque no cojo el colombiano Él es traicionero Pero si tú me pusieras a estudiarme Y a ver este juego Tú estás participando con Max Porque el coplero me cogió primero Los pibes no están participando con Max Niños no paredes Y yo no paredes No Estás matando Estás matando Estás matando Estás matando Pues sí Vamo Vamos 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Dime mi bro, no puedes ganarme pana, porque la competencia no me importa. Tanto así que la clavo y la clavo, y hasta el vice me corta. No puedes ganarme mi bro, este tiene la cara de piña. Si lo viste muy bien, tú eres colombiano, él también, él parece una línea. Soy el rapero, yo hago amazing, yo controlo todo, hago el mainstream. Porque cuando yo rapeo, hasta tu guacha me dice amazing. Soy el mejor y no crazy, hasta en TikTok yo me encuentro trending. Yo soy la cara de Nueva York y el terror de New Jersey. ¡Vamos! 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 ¿Cómo fue? ¿Otra o...? Y cuatro por cuatro? ¿Hasta que baja el beat, no? ¡Vamos! Mami, ¡lo que le quiera addicionar el par! ¡Fala lo que xxxt! ¡Fala! ¡Vamos, vamos, 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 muchachos! ¡Vamos, vamos, 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 muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a España! ¡Mira el buen rap! ¡Se clasifica a la nacional! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se clasifica a la nacional! ¡Mano! 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 Que del formato y del bar me lo decía ese rapero malazo Es que ya está llorando y lo estamos viendo desde hace rato Me nombraste al CJ, terrible gato Si sigue agrandado es porque no aprendió nada de tus pechazos Esos pechazos de sus doy pasos o cree que el otro no le dio un porrazo Le vi un matacazo Casi parecía una vieja de embarazo Ese chichón que le hizo en la frente Por poco no ocupa el ocaso Pero tú no sabes de esa mierda No sabes de la regga y rata También de esta bajo tierra Ya no puedo verla Y claro que cruzo ese tamaño Cruzo el peldaño Día y año Y también le digo que gano este año En vez de nombrarla Deberías estar rapeando y con tus rimas hacerle un monumento No solamente estar soltando lástima para hacer dar entristecimiento Y eso lo estás notando que lo vienes haciendo desde hace un tiempo Lo lamentable es que usas a tu madre como argumento Ay pero dice que no ha sufrido la vida este yopaleño ¿Quieres saber de la vida? A ver muchachito de 17 años le enseño ¿Quieres en verdad cumplir un sueño? Empieza el diseño Súbete al 37 Cántale al mundo A ver si la plata te da un salvadoreño ¡No! ¡Mantelo! Ya que este rapero me ha que venido Con suelo Y se los culo Porque acá obviamente yo me lo pelo Quiso dar tristeza con lo de... ¡Su madre por eso no es bueno! En ese nombre uno con el cj Hacemos que llores por nuestros abuelos Porque abuelos están en el cielo Parás a ellos que están pañuelos Ay no tengo a mi abuelo Desde pequeño me tocó comprarme solo los buñuelos ¡Eres pequeñuelos! No saben ser los rebelos Es un niño llorando porque otro le critica y también le robó el caramelo Ese rapero parece que solamente me suelta lágrimas No está ganando una batalla, ese canalla no pasa página Él no está ganando por la batalla, sino porque él da lástima Ay, da lástima, no, me pongo las del Fercho para no queden las lágrimas Porque yo siento que quería tener una muestra estática Pero pidieron asesoría del coplero Y entonces llegó de la mente la informática El pita me parece un maricón No eres san amarte a tu arte, hocicón Y se me pongo las del Fercho Es que ese es un huevón Es el único campesino que está cambiando la trova por el reggaeton Quieren parar la batalla Ay, no me creas tan huevón Rap y reggaeton no es la misma mierda Recuerda que el rap en la vida se llama revolución Esa rima me parece que no la pegó y no son holura Esa rima que me está soltando no le salió ni capura Me dijo el Fercho, traicionó a la copla y también al rap Es decir, que el coplero es el que hay traidor de culturas Es un idiota y eso se nota Alvaro, claro, no lo nota Claro, es un idiota A mí alguien me calla y eso también se nota Yo no acepto la derrota Ay, creen que es un idiota Es quien le ha abierto la blog de notas Porque será No creas tan idiota Bueno, 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 bueno Ahora grita, ahora grita Vamos, vamos, vamos Juraos, 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 juraos Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Réplica! ¡Gana, Chaturra! ¡Réplica, réplica! ¡Réplica, réplica! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Comienzo yo, yo comienzo, mi papá ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que pongan un cumbas a mierda, mi hermano! ¡Que se podra! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos, vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, vamos, vamos! Desde hace tiempo peleó contra los imperios Impíos, malos y también sin criterio Yo creo que la única que me ha tomado en serio Es mi cucha que un día me recogió de un cementer ¡Uhhh! 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 Están viendo que este ser no es tan sabio Sigue hablando de la cucha Y por eso yo, Luis Rayo Le voy a poner argumento de tu hijo en el epitafio ¡Uhhh! 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 Sabes que es lo que pasa, loco rico Hoy yo saco en Dios medias porque la piroa quiere cambiarte hijo ¡Uhhh! 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 Como dice este piroa, aquí lo critico Yo vendiendo loros y vendiendo micos Y esta hijueputa cambiando loros por pericos Por pericos La cucha la andona no murió, se hizo adicta el perico Es que mejor que este se eche El perico por la nariz y yo un cafecito con leche Ay, esta hijueputa en la vida no ha conocido la crueldad Sabes de colombia, te contaron que naciste allá Yo si vengo donde se vive la crueldad Y pelear el monasterio no es por necesidad No, no, si no es la máxima, ni nos la van a hablar Que con la lástima a todos estos chiles Lo que estás haciendo es romantizar el uso de los fusiles El isla, los fusiles Y que pongan los griles Claro que sí, pero si destruyen los misiles Recuerda que aquí hay gente también que viene de Chile Gente que viene de Chile, que viene de Chile mal parido Entonces por lo mismo este no suena a pleno Tú eres de todo menos bueno Con pleno ya deja de romantizar los sufrimientos ajedados Que los sufrimientos ajenos creen que no me han robado Creen que yo no me merezco tener los resultados Pero en la vida relajado Que algún día va a ser esa adversiva Aquel que tanto lo han tumbado A ustedes se están llorando Y ahora te pregunto a qué putas es el que está llorando Que de las muertes de otros es que se está colgando De la mala parte de la historia de Colombia Tú te estás colgando Buena, 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 buena Batallón, 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 batallón Oye, ni ese porro nunca Jurao, jurao, jurao Mano, me está dando un parro mira el buen rap mío, 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 mío